Los funcionarios del ministerio saben el tema de la institucionalidad y lo que eso tiene que ver con una cosa que se hace cada cinco años en el sector de la educación superior, la evaluación quinquenal. Muchos de los que están aquí presentes conocen ese proceso, pero una entidad de educación superior, una institución de educación superior, debe de tener un mínimo de gobernabilidad. En una universidad las decisiones no se toman unilateralmente ni por una persona. Para este país y para todos los países de la región, que más adelante creo que podré referirme nuevamente al tema de la educación para el desarrollo sostenible. El conocimiento se constituye hoy en el principal bien, un bien intangible, no lo podemos tocar, pero es el bien que da más riqueza y más bien intangible. Se puede tener petróleo, oro y puede ser pobre. Pero si tiene conocimiento muy difícil, que sea pobre. Bueno, solamente hay que ver los países altamente desarrollados en conocimiento, tecnología, innovación, si son pobres. No hay un país que tenga cantidad de esos conocimientos. Vamos a adoptar a UAFAN de 300 becas para jóvenes que tengan interés y que tengan interés y básicamente de bajos recursos. O sea, jóvenes que necesiten la ayuda, ¿verdad? Necesiten la mano amiga del gobierno para que no se queden en su casa y vengan a UAFAN, a UAPAN, a estudiar. Le siéntate. Un aplauso por ellos. Segundo, vamos también, no lo podemos determinar en qué nivel, pero vamos a ayudar a las maestrías que ustedes están desarrollando, en cuáles áreas podemos dar becas a personas meritorias que estén en la beca o que quieran no tengan el interés de cruzar becas en las maestrías que ustedes ofrecen. El vicerector de investigación y posgrado dé los pasos para lo más rápido posible que pueda, para que aquí se pueda iniciar un doctorado en el área agroforestal o ambiental. Un doctorado. Gracias. 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 Gracias.